Siento que me regaña el corazón Porque tus lágrimas son mi llanto Siento que me regaña el corazón Porque tus lágrimas son mi llanto Y no sé si es que te quiero tanto Que a veces me voy lejos de este mundo No sé si es el amor que tú has sembrado en mí No sé si es el cariño que te tengo Que mirando tu imagen me entretengo Y por eso me regaña el corazón Siento que me regaña el corazón Porque tus lágrimas son mi llanto Siento que me regaña el corazón Porque tus lágrimas son mi llanto Y no sé si es que te quiero tanto Que a veces me voy lejos de este mundo No sé si es el amor que tú has sembrado en mí No sé si es el cariño que te tengo Que mirando tu imagen me entretengo Y por eso me regaña el corazón Si tú me lo das ¿Por qué me lo quitas? ¿Por qué? ¿Por qué me lo quitas? ¿Por qué me lo quitas? Si tú me lo das ¿Por qué me lo quitas? Jorobita, jorobita Lo que será no se quita Si tú me lo das ¿Por qué me lo quitas? Ay, negrita, ay, negrita Lo que se da no se quita Si tú me lo das ¿Por qué me lo quitas? Oye, negrita bonita Lo que se da no se quita Y tú me lo das, ¿por qué me lo quitas? Ay, esa rumba está buena, no me la quitas Y tú me lo das, ¿por qué me lo quitas? Jorobita, jorobita, lo que se da no se quita Jorobita, 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 lo que se da no se quita Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video